¿Y? ¿Qué espera, don Armando? ¿Por qué no aprovecha lo que le dijo su hija y dice la verdad de una vez por todas? Tenías razón con tus sospechas, pibia. Tu papá soy yo. ¿Ya lo sabías vos, León? No quiero, ¿no? Bueno, de todas maneras hay que hacer unos exámenes para comprobar eso. ¡No hacen falta ningún exámen, carajo! Al fin se animó a decírmelo en la cara, ¿no? Bueno, yo no te pido que me entiendas. ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Que me mintió todo este tiempo? ¿Que entienda que usted sabía... ...y me veía sufrir y me vio sufrir todo este tiempo y no me dijo nada? ¿Y eso tengo que entender? Y ya usted lo quería, ¿eh? Y miles de veces vine acá para que usted me contuviera como un abrazo mentiroso. Para escuchar que usted me diga que me quería. Para que me mienta mirándome a los ojos. Yo me moría de ganas de decírtelo, pero no podía. Pero sí podía verme arrastrándome por el piso, ¿no? Y es una lástima. Porque a mí me se gustaba al principio de todo esto que usted sea mi papá. Ahora se vino una picada a tostar el pelo de verdad. Porque usted para mí se murió. Y sí me moría de ganas que me diga esto mirándome. Pero, bueno, nada más poder decirle que me importa un carajo que sea mi papá. Y no voy a llorar, no me voy a poner mal, no voy a hacer absolutamente nada porque tengo cosas que resolver que son muchísimo más importantes. Pero que se le metan la cabeza y me chupan luego que usted sea mi papá. Leo, no te vas. Mira, papá, ¿le sé yo pasar algo a mi amiga Hachu o a mi hermano León por tu culpa? Y ahí sí, no sé más tu hija y adoptá a alguien en un rafanazo o te compras un hámcer.